Le tengo que contar en el desarrollo de las noticias que hoy se conmemora el Día Internacional de la Paz. Es por eso que cientos y cientos de jóvenes realizaron una cadena humana que fue desde la municipalidad hasta el Palacio Nacional de la Cultura. Una cadena humana por la paz realizaron cientos de jóvenes en conmemoración del Día Internacional por la Paz. Los jóvenes de diversas edades o estatus sociales se tomaron de la mano desde la municipalidad de Guatemala hasta el Palacio Nacional de la Cultura en el Monumento a la Paz. Por cada joven pasó un ramo de rosas blancas. En este día también se vio a distintas personas con el número 24-0 en distintas partes del cuerpo como un llamado para que en Guatemala se pare un día con cero muertes violentas. Construir una cultura de paz es compromiso de todas las personas, todos juntos debemos construir eso. Y para simbolizar eso, el día de hoy lo que estamos haciendo es hacer el cambio de la rosa de la paz a través de un ramo de flores que va a pasar por miles de manos de diferentes sectores de guatemaltecos, de diferentes grupos de guatemaltecos, para poder dar ese mensaje. Hoy celebramos el Día Internacional de la Paz y queremos evidenciar que efectivamente la paz es un compromiso de todas y todos los ciudadanos. Hemos invitado a jóvenes de institutos, de instituciones y de organizaciones para que nos acompañen. Hoy es el Día Internacional de la Paz. Varias organizaciones se organizaron para hacer una cadena humana. Toda Guatemala merece estar en paz. Nosotros creemos en la paz y somos agentes de cambio.